Erza en Tucantón Con más iluminación cuentan los ciudadanos que diariamente transitan por la avenida Salvador Bustamante Selly, sector Amable María La Paz, al norte de la ciudad de Loja. Aquí la empresa eléctrica regional del sur ejecutó la obra de alumbrado público que beneficia al sector comercial y turístico. Ahora ya con el alumbrado yo creo que va a haber un poco más de seguridad incluso para poder caminar en las noches y todo eso. La obra específicamente en la avenida Salvador Bustamante Selly consiste en la ubicación de 1.050 metros de red de baja tensión, 32 postes de 12 metros de altura y fibra de vidrio, dos transformadores y 64 luminarias de 110 vatios tipo LED. La inversión es de más de 160 mil dólares. Para caminar sí era medio oscuro y ahora con las lámparas ya nos da más alumbrado ya. Personal de la empresa eléctrica regional del sur realizó las mediciones fotométricas en donde se estableció que los niveles de luminosidad se cumplen y que están dentro de los parámetros exigidos por la norma. Empresa Eléctrica Regional del Sur La energía somos todos El gobierno de todos